La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Totalmente infundado, la rechazo de manera absoluta. Me parece que todos quienes participan en un proceso electoral están sujetos a la legalidad. Están sujetos al Estado de Derecho. Cuando los partidos, candidatas y candidatos deciden participar en una contienda, lo hacen desde luego a sabiendas de que hay un marco electoral que rige y aplica en este ámbito. En ese sentido, los partidos políticos tienen el derecho de ejercer o hacer uso de estos derechos en el caso de considerar que hubiera alguna serie de anomalías presentadas durante un proceso electoral específico y por ello, hoy por hoy, pues hay impugnaciones de unos partidos o de otros respecto a ciertos municipios o distritos. Algunas de las contiendas que se vivieron también están en este momento bajo el análisis y en su momento de decisión y de liberación del órgano de justicia electoral. Por ello, rechazo tajantemente este tema. Los magistrados tienen la autonomía y tienen además la capacidad jurídica, técnica y de todo sentido para tomar y analizar los elementos que pueden formar parte de un sustento para alguna impugnación que en su caso y de acuerdo a lo que a través de los medios de comunicación conocí pues fue procedente. El derecho está salvaguardado para todos los partidos de recurrir a instancias superiores en el caso de la justicia electoral. Así es que, pues yo en este sentido, pues seré respetuoso de todas las determinaciones del órgano electoral en la materia. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV